Bien, muy buenas tardes con todos ustedes, estimados cursantes. Bienvenidos a la jornada doce ya del Diplomado de Derechos Humanos. El día de hoy estará con nosotros en una jornada, en una jornada más, el doctor Alexander Barahona. El tema que traerá a colación esta tarde el doctor es el derecho de toda persona a ser indemnizada conforme a la ley en caso de haber sido condenada en sentencia firme por error judicial. El doctor Alexander Barahona Neger es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede y barra. Tiene un máster en derecho, mención derecho constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador. Máster en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante y Palermo. Es especialista superior en derechos humanos por la Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador. Tiene un diplomado en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos por la UNAM. Realiza sus estudios de doctorado en la Universidad de Fabra, Barcelona. Se ha desempeñado como asesor de la Corte Constitucional del Ecuador, del Consejo de la Judicatura y del Centro de Inteligencia Estratégica del Estado. Es profesor invitado de diversas universidades a nivel nacional, director ejecutivo del Centro de Investigación y Estudios en Derechos Humanos. Estimado doctor, un gusto tenerle con nosotros esta tarde. Damián se tuvo que excusar, está litigando en la ciudad de Guayaquil, así que yo les acompañaré esta tarde. Bienvenido y tiene el uso de la palabra para que pueda iniciar con la ponencia del día de hoy. Un gusto saludar el doctor. Hola, ¿cómo están? Bueno, primero agradecerles a todos quienes hacen Latin Juris, precisamente a un buen amigo mío con el que hemos compartido varios espacios académicos y también profesionales, como es Damián Armijos, quien pese a que no nos acompañe. No he querido dejar de agradecerle a través de quien nos acompaña ahora en representación de la organización y a través de también ustedes que están el día de hoy en esta jornada. El tema que me han propuesto y que gentilmente ustedes me escucharán disertar es respecto al error judicial y cómo el error judicial produce daños y habilita a quienes lo reciben una posibilidad de requerir indemnización. Es un tema que uno en principio podría decir tiene un tinte mucho más de civil o procesal civil, si acaso, que de derechos humanos y bien puede preguntarse, bueno, cuál es la dimensión práctica, además de teórica claramente, sobre el error judicial y el derecho de toda persona a ser indemnizada conforme a la ley por ser condenada en sentencia firme, específicamente por rejuicio. Bueno, hay que empezar desde y diferenciar ciertos conceptos que son relevantes y necesarios. Primero, sobre una teoría hoffeliana de fundamento de los derechos humanos. Recuerden ustedes que los derechos humanos son posibilidades, pretensiones que tienen las personas, facultades inherentes, básicas, que están distribuidas de distintas maneras. Primero, uno puede decir que tiene un derecho, un derecho de acción, digamos, un derecho fundamental es la facultad de activar, de accionar algo. También se manifiesta como una libertad. También se manifiesta como una inmunidad. Y también se manifiesta como una potestad. Estas cuatro diferentes dimensiones hay que tenerlas claras porque cuando estamos frente a un derecho fundamental se manifiestan de estas cuatro formas. Por poner un ejemplo, evidentemente es una libertad cuando nosotros estamos hablando de la expresión, de la movilización, del pensamiento a través de cualquier medio artístico. Es una inmunidad cuando se prohíbe incluso hasta al soberano poder decidir sobre ciertas cuestiones. Entre ellas es los derechos. Uno bien podría decir ¿por qué siendo un Estado democrático como el que habitamos el soberano no puede decidir sobre mis derechos? ¿O sobre derechos? ¿O por qué no podemos debatir una... la pena de muerte, la implantación? La implantación, perdón, la implementación de la pena de muerte. Es porque existe una inmunidad que la proyectan los derechos de las personas. Una potestad, evidentemente, en relación a realizar algo más que tener la libertad de poder hacerlo. Esto se puede verificar en casos como la salud. Es la potestad que tengo de acudir a un lugar que me den medicinas, que tenga una atención adecuada con ciertas condiciones adecuadas también. Y evidentemente la acción de acceder a cosas como por ejemplo el acceso a cosas como por ejemplo la justicia en sí misma. Y eso es esto último sobre lo que vamos a detenernos con mayor profundidad. El derecho a toda persona a acceder a la justicia no solamente implica que existan instalaciones idóneas evidentemente adecuadas no solo para quienes son funcionarios públicos, funcionarios judiciales me refiero, sino además quienes somos usuarios de la administración de justicia. Entiéndase los abogados y también los justiciables quienes a través de sus abogados o directamente comparecen a juicio. Este acceder a la justicia así como cualquier tipo de ejercicio de otro derecho implica una carga para el Estado. Una carga general positiva y una carga general negativa. la carga general positiva es aquella que se traduce en poder prestar servicios idóneos como les hemos mencionado, no solo de infraestructura ya, sino de funcionarios capacitados. Evidentemente uno puede decir que los ciertos actos ajenos a una adecuada administración de justicia por funcionarios que no son jueces y por jueces no siempre se debe a que existe un desconocimiento, sino también puede ser a que existe algún tipo de corrupción. Bueno, evidentemente estos dos actos, sea por desconocimiento por corrupción, son indeseables en la administración de justicia. Y por eso mismo se divide en dos obligaciones. La primera, que exista una escuela de la función judicial como en efecto existe, que procure una adecuada enseñanza y actualización permanente de juezas, jueces del país para las distintas materias que se imparten. Y segundo, que existe un adecuado control de los actos de corrupción, sea por denuncia o de moto propio que llegue al conocimiento de la administración de justicia. Y uno diría, bueno, pero estas dos actuaciones se dan porque la ley los establece y la respuesta es sí. Existe en el Código Orgánico de la Función Judicial la previsión de una escuela de la función judicial así como un sistema de sanciones para estos funcionarios que se alejan de sus deberes o por ignorancia o por o por dolo, digamos, o por intención manifiesta de hacerlo. Pero esto es así solo porque nosotros tenemos el derecho de una tutela judicial efectiva. Entonces, de la potestad de tener un derecho, de ejercer un derecho, se derivan obligaciones hacia el Estado. Y las obligaciones hacia el Estado son generales positivas como las estoy manifestando. Que el Estado tenga una carga de activar, de accionar, de realizar actividades concretas. En esto es claro, digamos, el ejemplo cuando ves que para tener una adecuada tutela judicial efectiva se requiere, entre otros, que haya un personal capacitado en conocimiento y por eso hay una función judicial. Y además, por eso hay una escuela de la función judicial. No es porque la ley ha sido diferente con sus ciudadanos, sino porque los derechos le han exigido que cumpla una dimensión de la tutela judicial efectiva positivamente como es tener jueces capacitados. lo mismo ocurre con un procedimiento de sanciones. No es que el procedimiento de sanciones, aunque a veces parecería, está establecido para generar miedo a los jueces por parte del Consejo de la Judicatura y persuadirles a través de cuidado y de sanción que saquen una sentencia en determinada manera. A veces uno diría, bueno, pero es que así parece. Pero la idea de la ley no era esa, sino que tratemos de exigir por nuestro derecho de tutela judicial efectiva a juezas, jueces y funcionarios que hagan bien su trabajo, idealmente su trabajo. Ahora, ¿qué ocurre cuando un derecho no es tutelado? Y cuando un derecho no es tutelado, ocurre necesariamente un daño. Y el daño puede darse en distintos grados y esto es importante conocer. Puede ser un daño leve, un daño grave o un daño intenso. No existe un termómetro de cuándo es leve, cuándo es grave o cuándo es intenso. No vamos a encontrar en el ordenamiento jurídico norma alguna que me permita decir siempre que se decida de esta forma me estás causando un daño o no y a veces es confuso porque propiamente una decisión judicial resuelve un problema jurídico y cuando resuelve el problema jurídico da total o parcialmente la razón a alguien y luego entonces hay un perdedor en la contienda de la litis y eso hace y eso hace que una de las partes se vea insatisfecha en sus intereses. Por eso hay que saber diferenciar objetivamente cuando estamos frente a un daño a derechos o que lo ha producido el propio juez dentro de un juicio o que lo ha producido un funcionario público en el ámbito de su competencia administrativa. Y solo se produce un daño perseguible en el derecho cuando este ha ocasionado un daño intenso. ¿Y cuándo se entiende que existe el daño intenso? Cuando ha producido una merma significativa en el adecuado desarrollo de tu derecho. Entendiendo el adecuado desarrollo de tu derecho en el margen de mínimos y no de máximos ideales de un derecho fundamental. Para clarificar esto pondo un ejemplo, el siguiente ejemplo. Yo tengo derecho a que si sufro una dolencia el Estado me provea de un medicamento para aliviarlo. si yo voy a la administración y tengo VIH y la administración de salud me dice mire yo ya no tengo dinero para comprarle sus antirretrovirales usted se va a quedar sin medicina o se está quedando sin medicina hay un daño evidentemente y el daño puede reputarse que es intenso porque existe una correlación entre la dolencia sufrida y la esperanza de vida que estás teniendo. el daño es intenso por eso por la necesidad del medicamento y por los efectos de su ausencia en la esperanza de vida de la persona. ¿Cuándo sería lo contrario? Cuando yo dijese me duele ah no este es un ejemplo mucho más duro cuando yo sufro una dolencia traducida en una enfermedad rara y yo requiera que el Estado adquiera un programa de medicamento de asistencia experimental a fin de que me resuelva mi dolencia o me alivie mi dolencia considerando además que el procedimiento médico experimental es muy costoso allí entonces el deber del Estado se traduce en una satisfacción no de contratar ese procedimiento mínimo digamos de satisfacción de derecho a la salud no te voy a comprar no tengo la obligación de adquirir este este tratamiento experimental sino darte paliativos y tú me vas a decir sí pero el paliativo no me puede salvar la vida me va a aliviar el dolor y yo moriré y el Estado te dirá es cierto pero usted tiene la pretensión de que yo le satisfaga el derecho en un margen de mínimos no de máximos entonces cierto es que hay una merma a su proyecto de vida pero la merma no me obliga a mí como Estado a indemnizarte al punto de comprar un producto experimental ni siquiera probado experimental de varios millones de dólares entonces esto porque esto sería desproporcionado en relación a la real expectativa de vida que tiene la persona el real funcionamiento que tendría el medicamento y la inversión que tiene el Estado en función de esta persona versus a las demás es un caso coyuntural sin duda polémico pero nos permite ver que el Estado no tiene un deber de satisfacción de máximos de derechos sino siempre tiene una garantía mínima de satisfacción de derechos lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos es su reiterada jurisprudencia el Estado tiene garantías mínimas de cumplimiento de derechos e idealmente tiene siempre el deber de ir cumpliendo estos derechos de forma progresiva claramente progresiva porque siempre se va desarrollando en mejor forma los derechos y no hacia atrás ustedes ya lo sabrán resumiendo entonces tenemos derecho a tener un vestido pero no tenemos derecho a vestir de Calvin Klein de Dior de Armani lo que quieran esto es una garantía es la gran diferencia entre garantías de máximos y garantías de mínimos el Estado tiene que asegurarte un vestido pero no tiene que vestirte como el millonario más excéntrico del mundo ahora ¿por qué esta diferenciación es importante? porque cuando tú vas a reclamar un daño producido siempre tienes que entender cuál ha sido la dimensión del daño que te han producido y la dimensión del daño que es exigible objetivamente hacia el Estado es ese daño que ha generado una merma en tus derechos y la merma solo se produce cuando hay un daño intenso muy bien ¿entendido esto? en el contexto de la administración de justicia ¿es posible que los jueces nos produzcan merma significativa a nuestros derechos humanos? y la respuesta es que sí no solo no solo que por estas razones en Ecuador o en países como Colombia existe la revisión o existe la famosa acción extraordinaria de protección que es una acción mediante la cual la corte constitucional y los órganos de cierre de justicia puede revisar si en decisiones judiciales un juez ha producido una vulneración de derechos fundamentales entonces esto es posible es indeseable pero es posible frente a este famoso daño a derechos producido por jueces juezas y jueces en providencias judiciales se activa un derecho que tú tienes que es que el daño que te han producido sea determinado su responsabilidad me refiero y que sea reparado y la reparación se traduce en la indemnización necesariamente porque cuando se trata de decisiones judiciales el daño es severo porque una decisión judicial cierra de manera tajante una contienda y sobre todo cuando son decisiones judiciales que están en firme genera una situación jurídica y si esta situación jurídica ha sido generada al margen del derecho y ya vamos a ver cuándo se entiende esto más aún nace el derecho de que puedas que debas ser indemnizado por esta actuación bien a este tipo de de hierros de equívocos se les conoce como error judicial y estamos frente a un error judicial cuando teóricamente y luego voy a hablar procesalmente cuando un juzgador necesariamente un juzgador emite una providencia que ha causado digamos o que ha dirimido el fondo de las pretensiones con efecto de cosa juzgada y lo ha hecho actuando en un contraleye digamos y lo ha hecho contra la norma expresa habiendo una norma expresa de actuar el juez la ha omitido la ha inobservado y por eso es que te crea a ti un daño es distinto el error judicial de por ejemplo el retraso injustificado cierto es que un retraso injustificado te puede generar merma en tus derechos porque el transcurso del tiempo como lo ha dicho también la corte interamericana de derechos humanos en su famoso test del plazo razonable su cuarto elemento me parece que fue acuñado entre otras una de las primeras sentencias fue y chel ronstein versus perú pero el cuarto elemento es que el transcurso del tiempo genere efectos en la situación jurídica de los justiciables en su perjuicio evidentemente justicia que tarda no es justicia suelen decir pero es por estas razones porque la demora hace que se consoliden otras situaciones jurídicas que producen daños y producen daños ya irreversibles a veces o nuevos daños de los que estás alegando y tratando de justicia entonces el error judicial será cuando un juez no es que hace algo o más bien no hace algo por el transcurso del tiempo como les he dicho porque tiene mucha carga procesal porque se ha descuidado no es porque objetivamente en un caso debiendo hacer algo no lo hace debiendo aplicar una regla determinada que resuelve el caso la omite y aplica otra y uno dirá pero eso me sabe mucho a seguridad jurídica sí claro el error judicial es una manifestación de la seguridad jurídica protegiendo el sistema esto es como esto es como la matrix si han visto matrix que son estos estas máquinas que protegen al sistema que el diseñaba o veía al derecho como un sistema autopoyético a un sistema autorreferencial que se cuida se protege a sí mismo de una forma de cuidarse y protegerse a sí mismo es justamente el activar una figura como esta la indemnización por error judicial cuando un juez se ha apartado del correcto del adecuado el deber de aplicar una norma una regla de derecho y y aplicado otra o o aplicado incluso una interpretación entonces aquí hay un deber objetivo de aplicación de una regla este deber de objetivo de aplicación de una regla ha sido enervado por un juzgado o también debiendo aplicar una interpretación que lo ha dado la jurisprudencia de la corte nacional o de la corte constitucional no lo ha hecho y ha acuñado su propio interpretación ¿vale? y eso entonces produce un daño cierto a la seguridad jurídica de las partes en relación en la que el juez va a actuar conforme a derecho en ecuador recuerden ustedes que si un juez tiene dudas sobre la constitucionalidad de una ley porque tiene una laguna axiológica o porque tiene una antinomia perdón axiológica no laguna una antinomia axiológica le consulta a la corte constitucional pero él no puede desconocer una regla objetiva de derecho sobre si es que el error judicial es lo mismo que el error inexcusable no pero es una distinción muy fina porque el error el error inexcusable es predicable de todos los funcionarios judiciales el error judicial solo de aquellos que son jueces y que cometen este contraleye en providencias judiciales que han causado esta ahora déjenme ver hay algunas preguntas una más nada más esta es muy buena este derecho está arreglado procesalmente en el país y lo vamos a ver en breve cómo puedes hacer posible porque además recuerden ustedes que en Ecuador salvo la acción de protección y las garantías jurisdiccionales y eso algunas no todas recuerden que la extraordinaria de protección tiene un tiempo para ser activada no tienen tiempo para poder iniciar un juicio de acción de protección por ejemplo yo puedo impugnar un acto administrativo desde hace muchos años atrás pero en general en todas las acciones siempre se establece un tiempo de prescripción entonces sí que hay un tiempo de prescripción en el en el error judicial que da origen a tu pretensión de activar un juicio contencioso administrativo para poder reclamar una indemnización que son cuatro años bueno entonces qué es lo que pruebas en un qué es lo que pruebas en un error judicial y si es necesario no tener una declaratoria jurisdiccional previa de error inexcusable no es necesario tener una una declaratoria jurisdiccional previa el error judicial es revisable por jueces contenciosos administrativos quienes verificarán si es que en términos generales se ha aplicado correcta o incorrectamente la regla si ha habido un daño o no la corte nacional de justicia ha sacado varios criterios que son atinentes a este respecto el primer criterio que está en el juicio número 17 741 2012 0663 dice que el error judicial como lo hemos hablado debe manifestarse en una providencia judicial el error judicial debe causar un daño cierto que además debe de probarse cuál ha sido el daño a tus derechos más allá del derecho a la seguridad jurídica en sí mismo claramente no aplicar una regla del ordenamiento jurídico cuando el juez tiene la obligación de tutelar y aplicar el ordenamiento jurídico y existe una inobservancia al ordenamiento jurídico adicional a eso has de probar el daño que te ha ocasionado esta decisión judicial a veces esto es natural hay decisiones como la mayoría que resuelven situaciones jurídicas y claro si te resuelve de diferente forma cuando el derecho le obligaba de resolverle de otra manera te produce un daño pernicioso eso hay que demostrarlo esto hay que probar la segundo elemento que dice que es la justificación de haberse agotado los medios jurisdiccionales de impugnación entonces tú necesariamente debes agotar recursos ordinarios y extraordinarios para poder reclamar este error judicial piense usted en un juicio en el que debiendo ser demandado no lo fue recuerden ustedes o bien por falta de legitimación pasiva o falta de configuración delitis consorcio pasivo cualquiera de las dos la decisión judicial se ha ejecutoriado y cuando está ejecutándose usted se entera de que le está produciendo un daño tiene elementos para poder reclamar ordinariamente esto si claro la acción de nulidad de sentencia actívela siempre que no la logre activar produce o da pie a esta indemnización por error judicial el tercer elemento es eso es que la providencia debe estar en firme evidentemente de tal manera que ya no me quede recurso ahora si es que usted si ha sido parte procesal tendrá que apelar tendrá que tratar incluso recuerden ustedes que como es una aplicación una falta de aplicación una errónea aplicación o interpretación del derecho da pie a casación entonces tendrá que también activar y agotar este recurso solo si está en firme y a pesar de eso ha activado usted el recurso o la acción de nulidad de sentencia podría tener una real pretensión y activación de esta de esta acción de indemnizaciones por daño y por error judicial el cuarto elemento es la providencia judicial que advierte la irregularidad debe identificar cómo la actuación subsume de forma clara y manifiesta la conducta del error judicial si que esto involucra una vulneración hermenéutica de todo el proceso que quiere decir esto que una vez que usted haya cumplido todos los elementos el juez contencioso administrativo deberá justificar aquello deberá determinar cuál ha sido la regla que debía aplicarse y la regla que debía aplicarse en el caso no se lo ha hecho y como el no haber aplicado la regla correcta o adecuada le ha producido a usted el daño concreto que usted está alegando el quinto elemento es que exista un pronunciamiento judicial jerárquico que haya advertido el error judicial como una actuación judicial arbitraria es decir que exista este contencioso que lo esté identificando en esta acción y finalmente el último elemento que la demostración del daño antijurídico no sea imputable al accionado es decir que usted no se beneficie de su propio dolor es decir usted no haya orillado al juez a cometer el error que el juez de forma propia lo haya cometido el error judicial descarta el dolor o la culpa no le estoy diciendo porque además no es mi interés hacerlo así y eso es diferente claro de el famoso error inexcusable en el error inexcusable uno tiene que demostrar el daño pero el daño incluso con con perspectivas aunque no necesariamente pero sí con perspectivas de que el juez ha querido beneficiar alguna de las partes y ustedes recordarán que digamos más que error inexcusable también hay una figura en Ecuador muy propia que es el dolo el dolo en sí mismo es una causal de destitución de un juez es difícil sin duda probar que un juez ha actuado con dolo en una causa porque es dolo manifiestan miligencia o error inexcusable es difícil que un juez actúe con con dolo y llegar a probarlo porque es una situación subjetiva de un magistrado de una magistrada de un tribunal hay un libro que habla de emociones y decisiones judiciales pero ni aún así porque el dolo es una inclinación más bien es un deseo de ocasionar un daño a una de las partes y eso es como una carga probatoria muy fuerte y eso es importante al momento de activar esta acción de indemnización vía demanda contenciosa administrativa la carga probatoria no es exhausta en el sentido de que lo que usted está imputando en primer momento es la es un error de derecho lo que sí ha de tener que probar son las consecuencias gravosas del daño en forma directa e inmediata no indirecta directa e inmediata que le produjo el error judicial y cómo cuantificas la compensación que está requiriendo por daño emergente y lucro cesante que son las dos propias de la administración aunque yo no descartaría alegar algún tipo de indemnización o indemnización inmaterial cuáles son el razonamiento que debe darse en los casos en los que ha existido una condena firme y que esta condena en firme ha sido o ha producido o se ha dado con error judicial allí hay algunas precisiones que hacer la la primera es que es posible que lleguen incluso a la corte constitucional incluso a la corte nacional de justicia vía casación vía recurso de hecho vía revisión siempre en un contexto penal en este caso es el que estoy diciéndoles una causa en la que se ha privado de la libertad de a una persona aunque no necesariamente se le haya privado de la libertad de una persona se ha condenado a una y la condena ha sido fruto de un error judicial y ya sabemos que se da porque he aplicado equivocadamente una regla o una interpretación del derecho cuando tengo otra que expresamente me debe decir lo contrario aquí hay que desaparecer la sombra o la ambigüedad de las interpretaciones aquí estamos entre reglas reglas interpretativas o reglas de derecho es decir una regla me dice a y el juez me ha dicho no a pero entonces ha desconocido la regla sí la interpretación me dice que la regla a debe interpretarse en el sentido x y el juez me ha dicho que la regla a debe interpretarse en el sentido no x debes demostrar la contradicción entre el razonamiento del juez y el derecho o la interpretación del derecho pero no la interpretación que tú crees que te ha dado que te debe asistir sino aquella que lo ha dado vía jurisprudencia una corte una corte superior una corte nacional constitucional y que además sea un documento exigible como por ejemplo los fallos de triple reiteración de la corte nacional o la o el precedente de la corte constitucional o una sentencia modulativa de la corte constitucional que te dice cómo ha de interpretarse una norma por ejemplo bueno vamos al contexto penal porque ya me quedan diez minutos solo primero una sentencia penal de revisión ejecutoriada puede identificar ello entonces mejor reformulo esta pretensión digamos esta premisa existe la posibilidad de que actives una indemnización un proceso de indemnización por error judicial cuando una sentencia de revisión en un proceso penal lo identifique como tal tú incluso en revisión puedes alegar aquello segundo que esta sentencia de revisión no debe haber sido resuelta en aplicación del indubio pro re porque evidentemente allí puede aplicarse una cuestión de temporalidad de norma que le da margen al juez de haber equivocado el error judicial no debe tener margen de equivocación para el juez el juez recuerden ustedes que el error judicial es un hierro manifiesto digamos un hierro que uno dice ni un ni un lego puedo haber cometido este error como cuando plantean una acción de medidas cautelares pretendiendo liberar de la prisión a una persona uno dice pero es que este hierro es digamos es pueril no es ni un estudiante de derecho cometería este hierro porque además la norma es clara entonces lo que te dice es que no debe haber duda que le asista al magistrado para decir yo apliqué esta norma de la que me están diciendo que he cometido un error judicial pero a mí me asistía duda se ve la duda puede asistirle al magistrado para eximirle de su responsabilidad por error judicial el tercer elemento en un contexto penal es que el error judicial no puede ser usado por el procesado por vicios del procedimiento por el causado error judicial tiene que ser aquel que se ha cometido libre y voluntariamente bueno se voluntariamente pero al menos libremente por el magistrado o el tribunal no es que yo he orientado al tribunal a cometer el error porque así que hay casos como en mi litigio he encontrado también casos en los que uno se ve tentado en llevarle al tribunal a cometer errores bueno si es que hemos actuado así no puedo luego reputar que el error judicial recae en el juez porque al final digo ah pero el juez para qué me hace caso finalmente tiene que ser de una manera muy autónoma del magistrado haber actuado de esa forma no debe ser atribuible la culpa del daño más bien no debe ser atribuible el ocasionamiento del daño a la víctima y debe haber una merma sus derechos reales o de privación de libertad o del pago de monumentos gravosos por indemnizaciones aunque en el juicio que yo les menciono donde he sacado el estándar que les estoy analizando habla exclusivamente de privación de la libertad ha habido otros en los que se ha abierto la posibilidad de que haya error judicial en materia penal en donde no necesariamente esté en el contexto de privación de libertad es así el caso 17 741 2016 0998 digamos no privación de la libertad bien en estos casos en materia penal debe necesariamente el tribunal declararlo como tal tú no puedes ir al contencioso administrativo a alegar en materia penal que ha habido error judicial sin la sentencia de revisión por ejemplo el tribunal no te lo ha dicho explícitamente no ha dicho que existe en este caso error judicial tiene que decir y por eso es que te habilita a ti una pretensión entonces no con no con no con miras de que no con miras de que la corte nacional te indemnice en ese momento no es un requisito un prerequisito la declaratoria de la corte nacional para luego con esta declaratoria si activar la acción de indemnización por error judicial ante el contencioso entonces de esa manera es como se ha esbozado generalmente el derecho de las personas a ser indemnizadas en caso de haber sido condenado en sentencia firme por error judicial corresponde ahora indicar cómo la activamos cómo hacemos posible y bueno en general la noción más primaria la tenemos en el artículo 11.9 de la constitución del ecuador cuando habla sobre la responsabilidad extra contractual del estado evidentemente recuerden que la responsabilidad extra contractual se fundamenta en tres premisas la primera es que evidentemente no hay un contrato como tal por eso es ajena o no contractual pero sí que hay una relación jurídica que se traba entre un juzgador y el justiciable la generación de un daño objetivo y la responsabilidad que el funcionario tiene para hacerse cargo del daño producido aquí claro evidentemente tienes que justificar que es un daño de derecho no es un daño de hecho no aplica nuestro ordenamiento jurídico un daño de hecho un daño de derecho es de cuando es un daño de hecho y cuando no es un daño de derecho el daño de derecho es un contralegium como los he mencionado ya y el daño de hecho es cuando el juez perniciosamente ha cambiado los hechos eso puede dar lugar a otro tipo de acciones de sanción contra el magistrado pero no necesariamente el error judicial y luego también debes demostrar que existe una ilicitud objetiva es decir que el daño producido es posible ser cuantificado y es necesario que sea cuantificado no necesariamente o no solo por inmaterialidad es decir no por el dolor y el sufrimiento no a ti te produjeron daños económicos concretos y tendrás que perseguir el pago el código orgánico de la función judicial en sus artículos 10 15 32 y 217 punto 9 habla sobre el error judicial y menciona que el perjudicado por sí mismo o por mandatario o representante puede proponer ante el contencioso administrativo la acción de indemnización por error judicial y en la demanda determinará la indemnización de los daños y perjuicios y del daño moral material e inmaterial del error judicial que le ha producido a quien voy a demandar al director general del consejo de la judicatura por ser este quien representa la función judicial en este tipo de casos la acción contencioso administrativa es una acción subjetiva propiamente se verificará en el caso penal que exista esta declaratoria del tribunal de la corte nacional y lo que hará el contencioso administrativo es verificar la claridad no como una suerte de revisor de lo ya decidido por la corte nacional sino evidentemente para mostrar el error y procederá como un juez de cuantificaciones de daños esto es susceptible de recurso de casación y el procedimiento está establecido en el 303.5 del cojento porque finalmente también es común de los procedimientos contenciosos administrativos ustedes saben como es un propio de un procedimiento contencioso administrativo esto soporta ciertos tipos de remedios procesales en la controversia sobre los montos cuantificables por los peritajes del daño material del daño inmaterial no se va a discutir la existencia de error judicial en materia penal porque esto ya ha sido discutido y ya ha sido declarado y en términos generales cuando ha habido privación de la libertad es fundamental que siempre se persiga aquello porque una persona ha sido privada de la libertad injustamente contra la ley y eso en al menos en Ecuador no solamente que te representa evidentemente un estigma de cualquier persona que pasa por una cárcel sino que te estás arriesgando la vida porque ya han sido más de 400 muertos que han padecido se les ha arrebatado la vida por aquiescencia o por acto ultra vir del estado ecuatoriano quien debería haber tenido mayor prolijidad en el cuidado de los mismos con miras a su rehabilitación si uno mira las cárceles en Ecuador entiende que este tipo de casos el error judicial y la indemnización realmente es un derecho fundamental y si alguien va a la cárcel por error judicial debe ser responsable sobre todo por no tanto por un sistema carcelario general que también sino por cómo están nuestras cárceles actualmente con esto he terminado la exposición en términos generales yo quedo pendiente de cualquier duda creo que tenemos algunas aquí sí que hay diferencia de un juez penal y de un juez civil y la diferencia está en que en el juez penal tendrás que determinar claramente por parte de la Corte Nacional de Justicia que puede llegar a la Corte Nacional nadie debe llegar necesariamente a la Corte Nacional de Justicia no puede ser otra manera en el juez civil no necesariamente llega a la Corte Nacional de Justicia aunque en los dos casos necesita siempre una declaratoria judicial de error judicial pero esta declaratoria no es una declaratoria jurisdiccional como el error inexcusable que es como que se da por una denuncia sino es dentro del mismo proceso siempre dentro del mismo proceso el magistrado identifica el error y lo declara y lo declara porque tú has pretendido aquello entonces dentro de tus pretensiones en los recursos debes perseguir la declaratoria de error judicial bien creo que con esto sí culmina bien muchísimas gracias estimado doctor por habernos acompañado el día de hoy con esta magnífica ponencia como se ha ido contestando ya las preguntas las personas que deseen hacer las preguntas al final de la ponencia pueden levantar la mano en la sala Zoom mientras tanto estimado doctor desde redes sociales tenemos muchos saludos para su persona por su brillante exposición Cecilia Mejía nos dice excelente exposición John Paguay muy buenas noches doctor muy bien explicado muy agradecido saludos desde Londres también tenemos otra persona que Gustavo Granja nos dice excelente exposición doctor saludos desde Quito estimado doctor tenemos una pregunta de redes sociales y aquí Eric Arias nos dice ¿qué pasa si es que un juez fue sancionado sin haber tenido la declaratoria de error judicial previa? es que no a ver no es posible primero la pregunta va más allá del error de error judicial no me está preguntando error judicial me está preguntando error inexcusable ¿por qué? porque el error judicial tú le persigues a la institución no a la persona luego la institución puede perseguir repetición contra el juez sí eso sí la repetición es otra historia y es otro lamento porque la repetición es más engorroso que lo que les acabo de explicar pero el error inexcusable puede ser declarado y de hecho lo ha sido así solo por un tribunal de justicia superior si es que bueno y esto a partir de la de la sentencia 319 del 2021 de la corte constitucional porque recuerden ustedes que antes el consejo de la judicatura directamente sancionaba por manifiesta ineligencia error inexcusable idolo 109.7 del código orgánico de la función judicial pero después de esa sentencia ya la corte le ha dicho no usted podrá sumariar a los jueces solo si tiene una providencia judicial previa que le habilite sancionar a los jueces o a otros funcionarios judiciales porque el error judicial digamos el error inexcusable no solamente es predicable de los jueces sino de funcionarios judiciales si ahora tienes yo no creo que ya pase digamos de mi breve paso por la judicatura la subdirección nacional de control disciplinario esto sí que lo lleva muy actualmente después de esta sentencia ningún juez es destituido por estos tres motivos si no hay una declaratoria jurisdiccional previa puedes encontrar algunas cosas híbridas como que a veces el consejo de la judicatura declara la nulidad de la providencia judicial de declaratoria previa de manifiesta de ineligencia o error inexcusable que eso es algo muy raro que se está dando actualmente o que el consejo de la judicatura deje caducar esta potestad disciplinaria que él tiene pero ahora mismo todos son sancionados sin declaratoria jurisdiccional digamos nadie es sancionado sin declaratoria jurisdiccional previa por los tipos que les he mencionado cierto es que existen casos anteriores pero la corte constitucional mismo ha dicho que su sentencia no tiene efectos ex ex nunca digamos si solamente hacia el futuro no hacia atrás entonces los anteriores se quedan como están bien muchísimas gracias estimado doctor por habernos acompañado el día de hoy con su ponencia esperamos contar con su participación para futuros eventos que se desarrollan de acá desde Latin Juris de parte de Damián le quedo agradecido por habernos acompañado el día de hoy así que le devuelvo el uso de la palabra para que se pueda despedir de la audiencia bueno muchísimas gracias a todos y todos por la atención sobre todo porque es un tema que si bien tiene relación con derechos humanos es bastante técnico y eso pues nos demanda un esfuerzo mucho mayor de comprensión y de atención agradecer nuevamente Latin Juris porque siempre se ha esforzado por hacer llegar la parte técnica la parte pasionante también de los derechos humanos de una manera muy prolija muy rigurosa y sobre todo con una mirada muy social nada más que agradecerles les mando un abrazo y espero contar con nuevamente con ustedes en un espacio futuro bien muchísimas gracias estimado doctor de igual manera con ustedes estimados cursantes la siguiente ponencia la tendremos que postergar pues ha habido un inconveniente con el profesor que nos iba a acompañar en la siguiente ponencia por razones técnicas no se va a poder conectar así que no se olviden de revisar la página de Latin Juris para que puedan revisar las clases que ya se han subido hasta el momento hemos tenido un error estos días en la página pero se está actualizando así que no se olviden de revisar y así mismo revisar las preguntas que tengan todos ustedes una muy buena noche y un reparador descanso nos estaremos viendo el día de mañana que se ha llevado y que se ha llevado un bien para que se ha llevado de la página